El asco El asco El asco Estamos muy chafados. Mira, nosotros somos epifanía, que loco. Pero es una excusa que ocupamos para salir. Para poder salir del país a tocar, a pasarlo bien, a hacer lo que se supone que nosotros creemos que es lo que más nos gusta. Sin, yo creo, ambición de nada, porque al final es una... casi prácticamente una infantil locura, estar aquí tocando, dando tu tiempo, tus días. De una otra forma, también tiene algo de serio en el sentido de... ¿A nosotros? Pero claro, o sea, es serio dentro de todo, a pesar de que aquí Diego haya dicho que hemos jugado infantil. Tiene que ver también con un cuento ideológico de romper las barreras de lo establecido, aunque suene cliché, aunque suene inocente, como sea. Pero estos han sido ya casi dos meses en los que nosotros no estamos trabajando. A pesar de nuestra edad, renunciamos totalmente al tema de estudiar en una universidad. No tenemos que volver a hacer una tesis, no tenemos que volver a cumplir un horario de trabajo. Y sencillamente fue un momento en el que nosotros decidimos tomar nuestra vida con las manos, palparla, aunque sea 30 días, y estar haciendo lo que a nosotros realmente nos llena de verdad, que es tocar música a los tres como amigos que somos ya hace tantos años. En algún momento teníamos que hacerlo fuera de donde siempre lo hacemos, que de una u otra forma, a pesar de que estamos llenos de amigos allá, la idea de un proyecto creativo es siempre sacarlo hacia afuera, ya que no todos pueden ir a acceder a él, uno es el que tiene que ir a mostrarlo, y para nosotros es netamente una resistencia ante lo que nos impone, que vendría siendo trabajar, etc. Estamos acá diciendo que es un juego de estar vivo, quizá un par de días, conociendo gente como ustedes, que sin conocernos no han abierto las puertas de su casa. Eso ya lo habíamos dicho en Curitiba, que es una de las cosas como más especiales, que va al lado de los que nadie sabe de quién eres, ni tus intenciones, y sencillamente te abren las puertas de su casa, te dan comida, te dejan estar con ellos, comparten, no sé, todo, desde el té hasta la marihuana. Y, pucha, eso es súper bonito porque en el fondo ese es el pan, aunque no estemos destruyendo el Estado. No, 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 no. Y llegamos a lugares donde el Ejército tiene personalidades súper similares, y le hará a nosotros allá conflictos súper similares, solamente que hablan otro idioma. Pero están acá, al igual que nosotros, dándole cara a la realidad de una u otra manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, básicamente Epifanía comenzó ¿en qué año? En el 2009 2009 que fue en el tiempo entre el 2009 y el 2010 que hicimos el disco que venimos a mostrar acá a Brasil y que se llama Estructuras de los Negativos que fue grabado por Diego, es muy interesante y editado por un comité de gente esperanzada que es un proyecto paralelo de la banda de nosotros alberga muchas cosas, es un colectivo tiene fascines, ediciones, etc. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este para nosotros es como un cierre de ciclo, entre comillas, del disco estructural de lo negativo que lo vinimos a presentar ya en otros lados. Llegando a Chile ya nos ponemos de cabeza, por así decirlo, trabajar en el nuevo disco que ya tenemos medianamente cuajado en el laboratorio. Solamente nos falta echarle un poco más de química al asunto y probablemente volvemos ahora sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y devorá en mi secuestro ¡Voy! ¡Voy! ¡Venidia! ¡A nuestro amor! ¡Venidia! ¡Venidia! ¡A nuestro amor! ¡Venidia! 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 ¡Venidia!